¡Soluciones en red! Producciones alta frecuencia, fieles a tus sentidos. Grafiloso, afilamos tus ideas. Oriente Rockers Tiburón Club Presenta ¡Dalj bajarón! ¡Dalj bajarón! ¡Dalj bajarón! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! Gracias a todos por venir a la grabación de que hemos tomado los primeros CG sin audio. ¡Está listo para nosotros! Voy a salir Disparado como un rompebala y hacia aquí no hay montañas que puedan pararme Sonreiré cuando vea las luces del puerto No te caeré si es muy bien no dudaste en hacerlo No dormiré pero el tiempo tal vez pasará ¡Gracias! 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 Ya volvemos con más de los Tomates fritos en Tiburón Club por Dog & Rock para el Locución Jorge Arslanian Salen real.